¿Cómo estás? El gusto de acompañarte desde Voces para analizar los temas de interés en el país y aquello que de algún modo en las redes sociales impacta. Podemos ir mencionando todo lo que ha sido este conflicto diplomático, por sobre todo, entre Paraguay y Argentina, que a su vez impactó en otros países como Brasil y otros que se unieron al reclamo de Paraguay por este cobro irregular, indebido, autoritario del peaje en la hidrovía, por un lado. Por el otro también el aniversario del Partido Colorado en los últimos días. Analizar también lo que se viene en cuanto a la hegemonía de la ANR en las instituciones de poder. También podemos analizar lo que ha sido esta última elección municipal en 13 distritos y cómo una vez más el Partido Colorado logra vencer en 10 de al menos 13. Y de estos tres que quedan en el Partido Liberal logran captar de vuelta el voto de sus afiliados en Villa Elisa, que es una de las ciudades más importantes del departamento central. Todo esto, por supuesto, como un pantallazo de lo que hoy vamos a conversar con un hombre que sabe y mucho, que forma parte también de los medios de comunicación como analista constitucionalista. Estamos hablando del doctor Hugo Estigarribia, quien nos acompaña. ¿Qué tal, doctor? El gusto de estar contigo y charlar sobre todos estos temas. Muy buenas noches. Un placer estar contigo, Diego. Un gran saludo a las de la audiencia y a tu disposición. Mira, doctor, son muchos temas, como viste, de los que queremos tratar, pero quisiera pedirte que, más allá de una cuestión jurídica muy técnica, puedas explicarnos de una forma sencilla. Desde la ley, por supuesto, pero sencilla en lo que hace a este conflicto diplomático entre Paraguay y Argentina y lo que tiene que ver con un peaje en la hidrovía, que desde Paraguay consideran que es totalmente autoritario de una decisión que solo la tomó Argentina y que, pese a los constantes reclamos, desoyó cada uno de ellos por parte de Paraguay y me refiero a la decisión de Argentina. ¿Podrías explicar qué es lo que ocurrió realmente con este tema? Sí, efectivamente. Acá hay un acuerdo internacional de Santa Cruz de la Sierra que pone en práctica un principio básico que es de la libre navegación de los ríos internacionales. Ríos internacionales son aquellos ríos que atraviesan varios países o que afectan en su travesía varios países. Por ejemplo, en este caso, el río Paraná con Argentina. También compartimos con Brasil el río Pilcomayo que afecta a Argentina, Paraguay, Bolivia. En gran parte está el río Paraguay también que tenemos compartido con Brasil y con Argentina en algunos tramos solamente Paraguay. Entonces, el principio de libre navegación es una de las primeras conquistas internacionales que tuvo Paraguay porque es un país mediterráneo. En este caso, como hay un acuerdo internacional en base a este principio, Argentina unilateralmente impone un peaje por el tránsito, por una confluencia determinada. Entonces, tendría que haber un acuerdo entre todos los países que comparten ríos internacionales para cobrar el mismo peaje en todo caso y que cada país vaya cobrando peaje en los tramos de río nacional. Un río internacional que en alguna parte se vuelve río nacional. Pasa por ambas orillas de un país. ¿Qué es lo que Argentina alega en este caso? Entonces, este peaje lo vienen aplicando de una manera arbitraria e ilegal a pesar de los acuerdos. Y obviamente algunos empresarios, algunas empresas paraguayas se han visto apagar el peaje para continuar la navegación. Pero creo que estamos llegando a límites insospechados de parte de Argentina al punto de tener vacasas de combustible que es un artículo de primera necesidad en un país por la movilidad que tenemos vehicular terrestre que se hace en base a combustible. Energía eléctrica es muy primaria, ¿verdad? Entonces, en este caso yo creo que se pasó los límites. Y creo que también teníamos que tener cierta inteligencia en plantear los temas con firmeza, con patriotismo, pero con inteligencia. Por ejemplo, este comunicado conjunto de Brasil, Paraguay, Bolivia y Uruguay fue posterior a la decisión de Paraguay. O sea, lo ideal hubiera sido que sea anterior el comunicado y después la decisión de Paraguay. ¿Por qué, doctor? Y voy a explicar por qué. Cae muy bien y está muy bien que el gobierno paraguayo tenga firmeza con respecto a la iniciativa. Claro, está muy bien. Me parece muy bien. Yo no repruebo eso. Pero en la diplomacia, en la acción política, hay tiempos que son los necesarios y los adecuados. Una cosa es primero tener comunicado y después la acción. La acción firme produce, y voy a comparar un poquitito, lo que hizo Galtieri en Argentina cuando invadió las Malvinas. Una medida populista, genera una reacción, un nacionalismo exacerbado. Entonces, la acción del gobierno paraguayo genera un nacionalismo. Por fin nos plantamos. Muy interesante para la popularidad del gobierno. Pero el devenir te indica, por ejemplo, Argentina nos dé 150 millones de dólares en Yesgreta. Sí. Está bien. Nos plantamos por eso. Un millón de paraguayos viven en Argentina. Necesitamos hacer muchos trámites por la Argentina. Entonces, tenemos que ser firmes, pero firmes con inteligencia. Entonces, eso es lo que yo creo que es importante manejar. Manejar ¿por qué? Lo mismo que pasó con la Unión Europea. El presidente dijo, yo voy a promulgar la ley de derogación del convenio con la Unión Europea. Y no se puede derogar el convenio con la Unión Europea por una ley que es inferior al tratado. Entonces, cuando llegaron al límite, dicen, no, no, no. Vamos a buscar un acuerdo vía poder ejecutivo que es el encargado por la Constitución. Entonces, en la diplomacia, en las relaciones exteriores, hay que demostrar inteligencia y firmeza. Y ya lo dijo Carlos Antonio López. Le dijo a su hijo, soluciona los problemas con la pluma, no con la fuerza. Y vino la guerra, la triple alianza. Entonces, acá, importante, es cierto, Argentina ha abusado de Paraguay. Sí. Y lo ha hecho desde periódicos como La Nación de Argentina, con Bartolomé Mitre. Ahora, el embajador de Argentina, en un exabrupto, dijo, Paraguay se está pasando de las rayas. Es una vergüenza que un embajador opine así el gobierno paraguayo. Y el gobierno paraguayo tendría que pedir el retiro de este embajador. ¿Por qué? Por faltarle el respeto al gobierno de Paraguay. Mira, doctor, quiero tomarme tu palabra para acentuar eso. Sí. Porque también nosotros tomamos en el noticiero postura. Porque no hacemos un periodismo objetivo, y te lo asumo. Hacemos un periodismo subjetivo. Opinamos. Marcamos nuestra línea. Me refiero a lo que queremos plantear. Y también cuestionamos lo que dijo el embajador. Que, por carácter a nosotros, que aquí nos visitó muchas veces, nos cae muy bien. Parece muy agradable. Dice que es una persona formidable. Formidable, el embajador. Pero nos pareció también, con los que hacemos noticiero, que él se pasó de la raya en la manera que expresó la postura de Argentina. Entonces... Acá es que se pasó de la raya. Y voy a poner en contexto. Sí. Mientras Argentina envía funcionarios para reunirse con Cancillería, como fue ayer la Secretaria de Energía y otros, se reunieron con el Canciller y con la Ministra de Obras Públicas, el embajador de Argentina dice, te pasaste de la raya. Si Paraguay se pasó de la raya, ¿para qué envía funcionarios a conversar con nuestro gobierno? Entonces, ¿verdad? Y yo creo que está muy bien que el gobierno haya tomado la medida de retirar toda la energía. Para que le duela a Argentina en su bolsillo lo que nos está haciendo doler en el bolsillo de los empresarios paraguayos que va a repercutir en el consumidor paraguayo. Así mismo. Pero cuidado también que no sea solamente porque hay empresarios que apoyan en la campaña electoral que están afectados con sus barcazas. Sino que siempre defendamos la soberanía, no como en el pasado lo hizo el presidente Carte que dijo, usen y abusen del Paraguay a los brasileros. Doctor, ¿te parece que este es el momento en que Santiago Peña, que va asumiendo posturas, al igual que el Canciller, que pareciera ser que pretenden mostrar una figura de somos fuertes, por más que somos un país pequeño, que ante las declaraciones del embajador de Argentina en Paraguay, debería expulsarlo o en todo caso pedir que se retire? Yo creo que es una medida que hay que analizarla. Te lo digo, yo de la gragería. Sí. Pero yo no soy ministro de Relaciones de Estado en este momento. Yo creo que el señor Canciller, a quien conozco con su equipo, tendría que analizar bien lo que fueron las declaraciones de Pepo. Porque a la luz de la Convención de Viena, la Convención de Viena establece límites para el decir y el hacer de un diplomático con respecto al gobierno de un país. Y voy a poner en contexto. Es muy diferente a lo que hizo el embajador de Estados Unidos en los anuncios en la Embajada Americana con respecto a medidas que se tomaron en su país migratorias o sanciones a empresas vinculadas a los Estados Unidos a una declaración que haga un embajador sobre el gobierno de Paraguay. Y ahí sí voy a rescatar algunas acciones del pasado, como expulsiones diplomáticos que intervinieron en asuntos internos de Paraguay. Incluso en la época de López, que han generado fricciones. El incidente con Hopkins, ministro de Estados Unidos acá, ¿verdad? Y otros. Entonces, es diferente cuando un embajador hace referencia a medidas que se toman en su territorio que afectan a paraguayos a que un embajador se refiera al gobierno del país del que representa a su nación, en este caso Pepo. Yo creo que eso, por lo menos, amerita una convocatoria del canciller al embajador y una protesta a la Cancillería Argentina por las declaraciones del embajador. Bueno, pero eso va a llevar a que le piden que se retire. Bueno, entonces, por eso te digo, yo creo que amerita una postura porque este tipo de actitudes imperiales, mitristas, porque Mitre tenía esa posición en la nación argentina, cuyo bisnieto creo que ahora es el director de la nación argentina, ¿verdad? Estas declaraciones rayan a pensar que Paraguay es una provincia argentina y que no puede pasarse de la raya. Entonces, vamos a ubicarnos, embajador Pepo, a quien no tengo el gusto de conocer, o si lo conozco, así le voy a saludar a un lado, vamos a ubicarnos. Paraguay apoya a Argentina en muchas cosas. Apoyan su reclamo de las Islas Falkland para los ingleses y para el derecho internacional y Malvinas para Argentina. Apoyan muchas otras cosas. Está bien, el gobierno de Paraguay dijo, no te vamos a apoyar más en el FMI, vamos a retirar toda nuestra energía, que es nuestro derecho. Sí. Muy bien, está muy bien, pero nosotros ejercemos nuestro derecho soberano a protestar internacionalmente cuando se viola un acuerdo. Eso, estamos ejerciendo nuestro derecho, es retirar la energía que queremos, es decir, está que es nuestra energía. O sea, no nos pasamos de la raya y menos un país como Argentina debe indicarnos cuál es la raya. Entonces, eso es muy importante. En esto sí unimos filas sin importar sectores. ¿No te parece que Pepo dio esta declaración porque él ya está casi de salida, doctor? ¿A qué voy? El gobierno de Fernández se va en diciembre y uno supone que cuando se va un gobierno, ¿no también los diplomáticos? Claro, lo que pasa es que hay que entender también que en Argentina está en un momento electoral y el peaje alimenta al sindicalismo argentino y a algunos sectores y le da la plata, la platita que necesita Argentina que tiene que rascar en los rincones ahora para sacar dólares, ¿verdad? Y meter a sus arcas y poder balancear este descalabro económico en el que está metido el gobierno de Alberto Fernández, que ya viene el kirchnerismo en sus primeros tres gobiernos, ¿verdad? Entonces, también hay que tener que un gobierno de salida. Y también hay que entender que los actores de este gobierno son más cercanos a un proyecto como el de Patricia Ulrich por la relación que hay entre Cartes, que es el mentor de Peña, y Macri. Y otra cosa, ya que hablamos tanto de patriotismo, veamos un poco el acuerdo de Macri, Cartes, que es bastante cuestionado en muchos sectores y que en Argentina no se admitió, pero que acá se admitió rápido. Veamos un poco lo que es la construcción de Añacuá en territorio paraguayo que beneficia a Argentina y que tuvo Paraguay. Por eso cuando vos expresas nacionalismo y patriotismo, tenés que hacerlo en todas las cuestiones, en todas las acciones y en todos los ámbitos. En una cancha no va. Jugar en todas las canchas. Es como un jugador ajedrez que juega en varios tableros. Y tiene que evitar que te ganen en uno y ganar en otro. Tienes que ganar en todo, hacer tablas en todos. Poniendo un ejemplo del ajedrez, ¿verdad? A ver, doctor, se viene, como bien ya estás adelantando, la etapa electoral para la presidencia en octubre, por ahí una segunda vuelta en el mes de noviembre. Por lo que vos estás viendo, de lo que estás leyendo, de lo que se da en Argentina, ¿vos crees que el oficialismo puede reconquistar el poder? ¿O se viene una etapa tan diferente ya con un revolucionario, que es mi ley? Depende de todo lo que se dé en los guarismos electorales. Si llega a entrar a segunda vuelta el candidato del peronismo, digamos, unión por la patria, creo que se llama, ahora el frente para todo y el kirchnerismo, ¿verdad? Si llega a entrar a segunda vuelta con mi ley, ahí va a ser una pelea con mucha ideología y en las antípodas. Por un lado, un proyecto vinculado a la izquierda latinoamericana, a pesar de que Massa no es muy de izquierda, ¿verdad? Pero el proyecto sí, ¿verdad? Con un proyecto extremo como mi ley de ultraderecha, ¿verdad? Pero si llegan a enfrentarse, y es muy interesante, Massa tiene que llegar a la segunda vuelta para pelear el poder realmente. Sí. Si no entra a segunda vuelta, se acabó el proyecto kirchnerista por el próximo periodo, ¿verdad? O sea, al principio tienen las cosas. Ahora, el desafío de toda la oposición a mi ley es que mi ley no gane en primera vuelta, porque mi ley con su discurso, que está tan cansada la gente de los políticos argentinos que en los últimos cinco gobiernos, cuatro gobiernos, los tres gobiernos kirchneristas, más Macri y este, han destruido la economía, ¿verdad? Este que apela al desgano, al descontento, al voto bronca de los argentinos. Y si mi ley gana en primera vuelta, ya es presidente, porque Argentina tiene Balotage, que es la segunda vuelta. Balotage es un término francés, ¿verdad? Que significa segunda vuelta, que tiene que alcanzar ciertos guarismos de diferencia que, entre paréntesis, mi ley está orillando esos guarismos en este momento. La diferencia con sus, en este momento, de acuerdo a la encuesta en Argentina, segundo está masa, pero una diferencia muy grande con mi ley. O sea, mi ley puede ganar en primera vuelta. Si da ese batacazo, el 22 de octubre se acaba la historia ahora. Eso se traduce en el Congreso también, porque si no va a ser un problema. Y hay que ver, porque no siempre, cuando aparece un actor disruptor como este, se traduce a sus congresistas, ¿verdad? A veces la figura presidencial es tan fuerte que el elector va y vota a la figura presidencial, pero no a sus legisladores, que son desconocidos, ¿verdad? Claro. Entonces, hay que ver ahora. Por eso te digo, si se enfrenta, si se llega a segunda vuelta, y se enfrenta al modelo de Burrich, con mi ley, tiene muchas posibilidades de ganar Burrich. Voy a decir por qué. Porque hay mucha incertidumbre con respecto a lo que sería un mi ley como presidente. O sea, la propuesta de mi ley de acabar con la burocracia estatal feroz que hay, federal y provincial en la Argentina, es interesante para muchos, pero genera escepticismo para otros. Porque ahí sería entregarle totalmente al mercado el manejo de Argentina, ¿verdad? que en su momento voy a recordar con Menem, vendió la joya de la bisabuela al sector privado. Después vino el kirchnerismo y recuperó, ahora justamente perdió con el sector privado una demanda millonaria, creo que de 1.600 millones o 16.000 millones de dólares por YPF, por la privatización de YPF que hizo Cristina Kirchner en tribunales internacionales. Entonces, y tiene que pagar al sector privado esa plata. Entonces, cuidado, en Argentina hay una cuestión electoral, pero con mucho interés de fondo. Hay que recordar que Argentina, pese a todo este descalabro, es un país muy rico, que tiene muchos empresarios importantes de gran vuelo. Y voy a recordar que hace 15, 21 días, la embajada de los Estados Unidos hizo una recepción recordando los 200 años de relaciones entre Estados Unidos y Argentina e invitó a los empresarios más importantes de Argentina. Eso te demuestra que a pesar de la situación de Argentina, es reconocida por el liderazgo mundial como un gran país. Otra cosa que te voy a decir, Argentina fue invitada a formar parte de los BRICS, donde está ya Brasil y Argentina. O sea, la pelea entre los BRICS y el liderazgo de Estados Unidos se traduce a Brasil y Argentina en Latinoamérica. Entonces, Argentina es un país estratégicamente importante por todo lo que implica su poder agropecuario, su poder petrolero, su poder minero, su poder marítimo. Y muchos intereses se juegan en la elección argentina próxima. Ahora, doctor, a tu criterio, por lo que estás viendo, por los intereses de Paraguay, si bien como Estado no votamos, pero por una cuestión de lo que a tu criterio convendría para los intereses del Estado paraguayo, ¿cuál te crees que es el candidato que le vendría mejor, que termine ganando y que tenga justamente esa cercanía con Paraguay? Bueno, tengo que decirte que los gobiernos más inclinados al socialismo han ayudado mucho a los paraguayos en Argentina. Mal que le pesó a Argentina, los gobiernos vinculados al peronismo han ayudado mucho a la comunidad paraguaya en Argentina. O sea, a los intereses estratégicos de paraguayos en Argentina le conviene que siga el kirchnerismo, el peronismo en el poder. ¿Y para los que no vienen a Argentina, pero son paraguayos? Para nuestras relaciones con este gobierno, por la presencia de actores cercanos a Macri y a Carte, que sería una Woolrich en Argentina, y un peña acá, nos conviene Woolrich, la relación con este gobierno en esta situación en la que estamos. Con el tema de la hidrovía, etcétera, etcétera, nos convendría. Y el tema de mi ley, no creo que nos convenga la dolarización de Argentina. Hay que escucharla a los economistas. Yo no soy economista, no opino mucho de lo que no conozco, pero la dolarización es un proceso bastante complicado. Y sí nos convendría la dolarización porque los precios en Argentina van a subir y el contrabando de productos argentinos, que hoy hace estrago a nuestra industria, a nuestra economía, a nuestro supermercado, a todo, ¿verdad? Acabaría. O sea, hay que evaluar. Pero lo que más nos conviene a nosotros es que Argentina tenga una economía equilibrada para que los productos paraguayos puedan ser comprados por los paraguayos y no vayan a Argentina a comprar, no vaya contrabando. Tenemos una ancha frontera fluvial con Argentina, ¿verdad? Y en Canoa o lo que sea, los compatriotas van a Argentina, ¿verdad? Entonces, es una respuesta de difícil contestación la que te doy, ¿verdad? Sí. Es una pregunta de difícil contestación porque dependiendo de a qué nos afecte, nos conviene tal o cual gobernante. Sí. Doctor, y esta medida que está aplicando ahora el gobierno paraguayo con respecto a la cantidad de productos que podés comprar para consumo, no para venta, de lo que se trae en Clorinda, de 300 dólares por mes por cada persona, pero para aquel residente que no pase de los 20 kilómetros de la línea fronteriza, ¿te parece una medida acertada? Es una medida proteccionista. Es una medida proteccionista del contrabando que viene de Argentina. Y en este caso no sería contrabando porque el paraguayo va y compra legalmente, exige su factura, ¿verdad? O sea, del paraguayo que va legalmente es lo que se llama la compra hormiga. Es una medida proteccionista, pero inconstitucional. Y voy a decir por qué. Porque todos los paraguayos somos igualmente la ley. O sea, el paraguayo que está a 20 kilómetros tiene igual derecho que el paraguayo que está a 3 metros de la frontera. ¿Vos sabés que estábamos hablando del tema, doctor? Porque nos llama la atención que se establece a una distancia máxima de la línea fronteriza, ponerles de Clorinda para Paraguay, solo 20 kilómetros de los que son residentes tienen el derecho de comprar por mes hasta 300 dólares algún producto de Clorinda. ¿Y qué pasa con aquel que viene, ejemplo, de Villa Liza, o que viene de Lambaré, que viene de Mariano, que por ahí está un poco más cercano, o viene de Cacupé, por ejemplo, y quiere comprar esa cantidad de Clorinda? No puede, doctor. Sí, lo que pasa es que es inconstitucional, pero para que nos rija, tiene que ser accionado por los afectados. Y la Corte tiene que declarar la inconstitucionalidad de la medida del gobierno paraguayo. Y todas las inconstitucionalidades tienen efecto solamente para el que plantea la inconstitucionalidad. No tiene efecto erga ovnes, no tiene efecto para todos. En latín, erga ovnes es para todos, ¿verdad? Entonces, yo siempre planteo que acá se debe discutir la figura del defensor del pueblo. El defensor del pueblo tiene a su cargo las defensas, los intereses difusos. Si el defensor del pueblo planteara una acción de inconstitucionalidad contra esta medida del gobierno paraguayo y tiene una medida gautelar favorable, eso se aplica a todos los habitantes. Porque el defensor del pueblo es un comisionado parlamentario que tiene la defensa de los intereses difusos. Y un interés difuso es que el paraguayo compre lo que quiera en igualdad de condiciones. El paraguayo de más de 20 kilómetros o el paraguayo de al lado. Ahora, te repito, ¿qué hace el gobierno? Juega justamente con que la Constitución no permite que tenga efecto erga ovnes. ¿Y quién es la figura que plantea la inconstitucionalidad? Hasta ahora nunca la defensoría del pueblo en todo este tiempo no ha planteado inconstitucionalidades que puedan tener un efecto para todos. Entonces, un poco el gobierno hace uso de esos antecedentes y de esa normativa constitucional existente para sacar un decreto inconstitucional que no es impugnado. Claro, porque, a ver, doctor, imagínate que en mi caso, yo soy de Lambaré y me retengan ahí en Vista Alegre después de que vine de Clorinda y ¿qué es lo que me van a preguntar? ¿De dónde sos? Lo mínimo que me van a preguntar. Y ven que en mi auto tengo un producto que compré de Clorinda o por ahí de Nanagua, porque también pueden pensar eso. Y me dicen, a ver, ¿tu factura? Le muestro la factura que no me pasé los 300 dólares, pero después me preguntan, ¿de dónde sos? Y ahí me va a cagar mi compra, porque soy Lambaré y me va a decir, vos estás por encima de lo establecido, 20 kilómetros nada más de la línea fronteriza. Y me van a comer mi producto. Y lo que te queda es, a lo mejor, a los gremios del Departamento Central y lo que están afectados plantear acciones de inconstitucionalidad contra este decreto. Y tener una medida cautelar y andar con eso, la guantera de los vehículos. Te estoy planteando algo ridículo, parece, pero es la única vía. Porque mientras la inconstitucionalidad no sea declarada, rige la medida legal. Te voy a poner un ejemplo. Esta designación del consejero de Itaipú, el ministro, que vio el artículo 241 y el 237 de la Constitución, rige, ¿por qué? Porque no fue impugnada. ¿Quién tendría que impugnar? El defensor del pueblo. En defensa del cumplimiento de la Constitución. Por los intereses difusos, por la misma teoría que yo digo. Pero atendé lo que va a pasar, doctor. Doctor, vos sabes muy bien que para cuando eso haga el defensor del pueblo, se le viene un juicio político. Bueno, por eso te estoy diciendo. Está todo atado. Está todo atado. Y mientras la norma no sea recurrida y tenga fallo favorable de la Corte, es viable la aplicación. Entonces, estos son los pequeños juegos jurídicos políticos que se hacen violando la Constitución. Sí. A propósito, doctor, ya que tocaste el tema y forma parte de lo que tenía preparado para consultarte, tiene que ver con estos nombramientos de ministros del Poder Ejecutivo como consejeros de Itaipú. ¿Esto es o no anticonstitucional? Es inconstitucional. Y voy a explicar por qué. El artículo 241 establece que los ministros tienen las mismas incompatibilidades que el presidente de la República, con excepción de la ausencia. Sí. O sea, eso a salvedad para los ministros. El 237 establece que el presidente y el vicepresidente no podrán ocupar ningún cargo público o privado o remunerado o no. O sea, la exclusividad en funciones es lo que busca la Constitución. ¿Por qué? Porque las carteras ministeriales son carteras de mucha responsabilidad. Los ministerios tienen un manejo muy complejo. Sí. Y que dedican, que exigen dedicación a tiempo completo de sus titulares. Esa es la razón de la norma. Algunos detractores de las posiciones que tenemos los que defendemos la Constitución dicen el 240. El 240 deriva a la ley, las funciones de los ministros. Pero una ley inferior jamás puede contradecir una incompatibilidad que está en la Constitución conforme al artículo 137. Hago así, la pirámide de Kelsen. Sí. Una pirámide, ¿verdad? Acá está la Constitución, después de los tratados está la ley. La ley no puede contradecir a la Constitución. Entonces, ¿qué sucede? Estos nombramientos no están acorde a la Constitución. Si bien las intenciones de igualarnos con Brasil en la discusión en el Consejo de Itaipú son buenas al poner ministros como en el Brasil, en el Brasil no está prohibido que los ministros ocupen otro cargo. Esa es la diferencia. En Paraguay es incompatible. Entonces, ¿y por qué también es bueno que no sean ministros del Poder Ejecutivo los que estén en el Consejo? Bueno, en el Consejo de Itaipú no se negocia el tratado. Las altas partes tienen que negociar el tratado, el anexo C o lo que sea. Las altas partes son los gobiernos. Entonces, lo dijo Eduardo Viedma, es consejero de Itaipú. Cuando los ministros de Brasil vinieron al Consejo, el debate en el Consejo disminuye. ¿Por qué? Porque los ministros están ocupados en sus ministerios. Claro. Entonces, es tanta la responsabilidad que tienen como ministros que es poca la atención que le van a prestar Itaipú por más que sea una causa nacional. Entonces, ¿qué tendría que hacer, Peña, a mi criterio? Y ahí me llama la atención que gente de cierto peso político como José Alberto Alderete, que está cerca del presidente, no haya influido, ¿verdad? Que vicepresidente del primer partido, que no se sepa una opinión de él al presidente. ¿Para qué va a generar una crisis innecesaria? ¿Para qué va a crear un conflicto innecesario? Nombra a personas de buen currículum, aprovecha esta oportunidad, hacer Itaipú una causa nacional realmente, hacer una convocatoria a los presidentes de los partidos con representación parlamentaria. Sí. ¿Verdad? Qué sé yo, llámese Encuentro Nacional, llámese Agamo, llámese PLRA. No lo va a hacer. Bueno, y ahí les dice a ellos, Itaipú una causa nacional, las altas partes tienen que seguir negociando lo que empezó en el gobierno de Mario Ado, propongan candidatos de alto nivel y hacemos una comisión nacional. No va a hacer eso. Que trabaje concillería. Bueno. Hay hegemonía, hay una hegemonía colorada. Sí, pero las mayorías, hay que aprovechar para bien, para ganar y capturar adhesiones que no hay y apoyos que no existen. Y te pregunto. Estas son las medidas, que son medidas inteligentes, de buena cintura política, que yo creo que le están faltando a Peña. ¿Verdad? Que hay un empecinamiento porque tiene una mayoría que no le va a hacer juicio político. Y esto no lo digo yo. Lo dice en su libro de Constitución comentada, Emilio Fernández Arevalo, José Antonio Moreno Rufinelli y Petit. Lo dicen que la consecuencia de la violación constitucional sería el juicio político y separación de funciones. Vaya detalle, el doctor Moreno Rufinelli, un jurista de mucha experiencia que está vivo, su hijo es el asesor del presidente de la República, el doctor Roberto Moreno Rodríguez Alcalá. Uno lo ha designado. Y su yerno, el doctor Carlos Fernández Valdovino, digo doctor porque el PHD es equivalente a doctorado, doctor en filosofía, ministro de Economía, también otro lo ha designado. Por supuesto, este señor no salió, no hizo una declaración ahora, lo puso en su libro como oposición. Entonces no es que a mí se me ocurre ni a otros constitucionalistas. La Constitución dice esto y hay que aplicar. Y yo creo que Peña estuvo mal asesorado o asesorado al tubo mal, ¿verdad? Empeñado a lo mejor en decir, ¿quién me va a sacar? Yo tengo una mayoría constitucional y va a caer bien que designe ministro como Brasil, pero pierde peso un gobernante que viola su Constitución ante otro gobernante, el de Brasil, que es nuestro interlocutor en esto. En vez de ganar, perdemos. Y esta posición que tenemos no es para que se nombre seccionalero, politiquero o urreros, es para que se cumpla la Constitución y a la vez se nombre gente capaz y brillante que a lo mejor sí tiene tiempo para ocuparse del Consejo de Itaipú, como en su momento lo fue algún otro actor político o técnico que sí tenía tiempo para hacerlo, porque ese es un órgano de gobierno de Itaipú, no es un órgano de negociación del tratado entre países. Eso también vamos a aclarar porque se puso acá, y creo que la jefa de gabinete, la señora Lea Jiménez puso como una cuestión trascendental el Consejo de Itaipú para la negociación por el anexo C. De ninguna manera, el Consejo de Itaipú no participa en la negociación. Cumple el tratado. Es un órgano de gobierno. Los directores de Itaipú gobiernan cotidianamente Itaipú con el director general paraguayo y con los directores brasileros. Y los consejeros acompañan como órgano de gobierno dentro del tratado. Está en el anexo A. Inciso Artículo 9 la función del Consejo de Itaipú y no está en ningún momento que diga debociar el tratado. Entonces, acá se confunde, se engaña con información a la gente. A tu criterio, por más de que no haya votos en el Congreso Nacional para un eventual juicio político contra Santi Peña, este sí es un mérito para iniciar un proceso de juicio político. Sí, y es una oportunidad para la oposición de plantar postura en la Cámara de Diputados. Por más que no tenga votos, hace un pedido de juicio político simbólico, ¿verdad? Que demuestra una disposición de cumplir la Constitución y hacer cumplir a otra tabla de parte de los legisladores que juraron cumplir la Constitución. Y otra cosa que voy a decir, creo que según el artículo 238, el presidente tiene que cumplir y hacer cumplir la Constitución. O sea, viola ese mandato y eso significa mal desempeño de sus funciones. Entonces, la oposición también tiene una oportunidad porque algunos diputados del sector de Fuerza Republicana habían manifestado que era inconstitucional. Entonces, para probar un poco la piel a ver si pueden ir construyendo alguna mayoría, aparte de ser coherente con el cumplimiento de la Constitución, podrían plantearlo. Ahora, ¿son medidas extremas? Sí. Qué bárbaro, Tigarriba plantea medidas extremas como estas con minorías. Sí, pero es lo que dice la Constitución. Es nuestra obligación. ¿Cómo qué me estás presentando? Sí. Como constitucionalista. Es mi obligación, habiendo hecho estudio especializado en derecho constitucional, ejerciendo la profesión y la docencia en estas áreas, decir las verdades. Porque el jurista debe decir las verdades y no como algún personaje por ahí dijo que somos fariseos. No. Somos defensores del cumplimiento del derecho porque el derecho nos hace fuerte. Si nosotros ahora le estamos, Diego, le estamos pidiendo a Argentina que cumpla el Acuerdo Internacional de Santa Cruz y los principios de los tratados de libre navegación y no cumplimos la Constitución, ¿con qué altura moral le estamos reclamando de eso? Doctor, vos te referías a Bachi Núñez y te pregunto por qué. Porque veo que está muy fuertemente cuestionándote en las redes sociales, principalmente en el Twitter. Veo que te retuitea pero pararte con un caño. El señor Bachi Núñez está en una posición de querer mostrarse como el hombre fuerte del Senado, como el hombre fuerte de honor colorado de la bancada colorada. Entonces, por eso, uno practica boxeo y quiere confrontar pugilísticamente con la gente. Yo creo que... No, no me refiero a Bachi Núñez, me refiero a una carta, un comunicado que hizo correr el presidente de la democracia cristiana, el doctor Montaner, que anoche me hicieron una entrevista justamente sobre eso, que habla de constitucionalistas fariseos. Resulta que hay abogados sastres acá que opinan a medida. Ya hubo, en ocasiones, la enmienda de sangre en el 2017, abogados que sorprendentemente opinaban que correspondía a la enmienda para el tema de la reelección de cartes, ¿verdad? Gente de cierto prestigio, pero que no son constitucionalistas, abogados laboralistas, etcétera, etcétera. Y ahora aparece Montaner, ¿verdad? Pero en el caso de Bachi Núñez, él quiere transmitirlo en Barité, pero lo que hace él esconder la basura debajo de la alfombra, porque realmente el papelón que hizo con el proyecto de ley de erogación del convenio de la Unión Europea que se aprobó cuando él era diputados y pasó a senadores, él planteó un diputado, pasó a senadores, el papelón que hizo con eso, el papelón que hizo ante todos los socios de la cooperativa San Cristóbal, que tenía una morosidad de más de seis meses y no pagaba, ¿verdad? El tema de las acusaciones a sus familiares, de la corrupción en el departamento del presidente, hay incluso acusaciones de enriquecimiento ilícito con respecto a él que no se mueven en la fiscalía porque estuvo Sandra Quiñones, ¿verdad? Y incluso que se hizo dueño en una isla, ¿verdad? Y de gente de su entorno, él tiene que contrarrestar con posiciones en bareté, con cuestionar a otra gente, ¿verdad? Entonces, a mí me viene bien porque ahora habito que les pegan con todo en Twitter, o sea, que gente como este personaje hable mal de uno, es una condecoración, yo tomo como una medalla de oro que es una persona indiciada de corrupto, como él, indiciada, digo, o presuntamente porque no hay una condena o no hay una investigación contra él, ¿verdad? Pero es un honor para mí, realmente yo me siento distinguido con la diatriba de un personaje como este. Como Bache Núñez. Sí. A ver, doctor, ¿por qué te preguntaba esto? Porque evidentemente él marcó tu nombre para cuestionarte, retuiteándote con algunos comentarios que hace, pero preguntarte al mismo tiempo a tu criterio, ¿qué papel político juega Bache Núñez en el Senado? Y un papel de liderazgo, de liderazgo, de pseudo liderazgo pugilístico ante un vacío en esa bancada. Esa bancada tiene un vacío de voz. Hay que recordar que una de las voces fuertes de ese sector era Calega Laverna. Otro que tenía voz y lo llevaban al Ministerio del Interior es Enrique Riera. Ese sector no tiene voz, no tiene actores que estén en el primer anillo del presidente cotidianamente. Tony Barrio es médico de Cártez, ¿verdad? Pero no tiene actores que estén dispuestos a la confrontación, a la controversia, al debate sin mucho ataque. Y Bache Núñez, como no tiene procesos judiciales, él personalmente sí, su hermano chicaneó todo lo que había en tribunales, como denunció la activista Terroa Correa. Entonces, él aparece como un hombre fuerte. Y otra cosa que les molesta, te voy a decir lo que les molesta, que una persona de tradición, de raíz colorada como yo, le haya metido una patada en la cara renunciando al partido porque unos piratas estaban al frente del partido ilegítimamente. Entonces, les molesta que colorados, de prosapia colorada, que dignificamos el republicanismo, le cuestionemos, ¿verdad? Y que no le hayamos podido al gusto expulsarnos del partido colorado como se hicieron con Gerardo Soria. Entonces, somos rivales potenciales a futuro porque esa masa electoral colorada de más de un millón trescientos mil afiliados que no votó por Santi Peña está mirando a actores colorados que vayan a reivindicar el republicanismo el día de mañana. Y en eso sí somos rivales y ahí nos juegan. Entonces, les buscan esa confrontación con un colorado que sí puede tener apoyo de los sectores decentes de la sociedad que son mayorías porque si vos sumás el partido colorado ganó. Pero es una primera minoría. Con el voto todo. Las demás minorías divididas tuvieron más votos que la primera minoría. La primera minoría ganó porque con los votos pudo unificar en torno a un proyecto electoral. Los otros han sido torpes. pero si el día de mañana se consiguiera unificar esos votos en torno a un actor que tenga los requisitos como fue Lugo en su momento un país de ascendencia colorada estos personajes probablemente no van a estar en el gobierno y eso les preocupa. Pero ni en el Congreso luego. Ni en el Congreso. ¿Por qué? Les perjudica porque acá ha habido una falta de inteligencia de la oposición. Ahí quería llegar. ¿Verdad? Había una falta de inteligencia en la concertación de excluir actores como Paraguayocubas como la izquierda ¿verdad? Como los colorados y ha habido desinteligencia en plantear diversas candidaturas y se presume que había una inteligencia del sector oficialista de dividir esto y apoyar algunos actores que podían dividir la oposición. Se presume pero no se prueba. ¿Verdad? Son presunciones como decimos en derecho juristantum que admite prueba en contrario. En derecho hay dos tipos de presunciones. Jury es de Jury que no admite prueba en contrario. Que era antes por ejemplo el hijo matrimonial era siempre hijo del padre hasta que apareció la prueba de N. Ahora sí es juristantum admite prueba en contrario. Entonces acá los que gobiernan tienen que disfrutar de gobernar y tienen que estar contentos de gobernar pero no tienen que ser soberbios porque los números electorales que fueron divididos el día de mañana unidos pueden sacarle el board. Pero vos sabes que doctor estaba mirando de esta última elección municipal que se dio en 13 distritos van mostrando que de vuelta al partido colorado puede tener hegemonía y que sigue teniéndola pero la consulta es por cuánto tiempo por un lado y por el otro que está haciendo mal la oposición porque tuvo en su momento muchos factores que podían ellos haber aprovechado y no lo hicieron para tumbar electoralmente a la ANR y una vez más en las municipales cierto son 13 municipios pero de vuelta 10 de 13 ganó la ANR algo está haciendo mal la oposición. Hay un bipartidismo muy acentuado en Paraguay colorado liberal pero así como hay un bipartidismo muy acentuado en los municipios se juegan los liderazgos locales se juega la ascendencia moral social de los candidatos se juega también el poderío económico que es el que trae los votos y la unión en ese sentido el PLRA es un partido que está en crisis en este momento por el tema de la discusión y la presidencia si es alegre si es fleita la convención decidió que sea fleita alegre impugnó judicialmente en la justicia electoral esto está en crisis ese partido y por otro lado la maquinaria cartista se adueñó del partido colorado el partido colorado es una empresa más del grupo cartes así de simple entonces el honor colorado ha demostrado con el dinero de cartes una muy fuerte disciplina que se traslada a la ejecución prácticamente de las órdenes de cartes entonces hay debate ahí pero si se traduce también a aprovechar el fanatismo del colorado en torno a la polca en torno al color en torno a vamos a ganarle a liberal a liberal colorado eso se dio en los municipios sobre todo a mi me sorprende por ejemplo un resultado el de San Pedro y Cuevandillo zona de colorados que ganó al candidato colorado a la intendencia pero por muy poco margen a la candidata del otro sector entonces hay números que te demuestran que hay un descontento también del electorado colorado pero obviamente en esta confrontación el partido colorado está más organizado por lo que te conté para las elecciones pero no para ser gobernado las comisiones asesoras del partido no funcionan todo es cárter todo es cárter la junta de gobierno cuántas veces se reunió muy pocas veces porque en la junta de gobierno están los del sector adversario la comisión ejecutiva si se reúne y cárter todo es cárter todo es cárter y cárter hace una especie de gobierno paralelo al presidente el presidente va a actos de carácter nacional en el departamento de Cazapaya aparece cárter ahí también cerca cuando que su ámbito va al partidario entonces el partido colorado es una fuerza popular que este sector está aprovechando pero las victorias en política no son eternas ni las derrotas tampoco doctor tenemos que hacer una breve pausa interesante la charla y ya la vuelta en la última parte justamente quiero ahondar en el tema Horacio Cartes a tu criterio cómo él está manejando el partido colorado que ya lo adelantaste por supuesto pero ante el copamiento de poderes saliendo un poco de lo que es la ANR mirando el copamiento de poderes eso te voy a pedir como respuesta pero a la vuelta de la pausa ¿Cómo maneja el partido colorado su presidente ex titular del poder ejecutivo Horacio Cartes pero saliendo de la ANR lo que le consulto al doctor Hugo Estigarribia en lo que respecta a esa fuerza o influencia que Cartes tiene en lo que llamamos copamiento de poderes ponele si quieres en la corte suprema en la fiscalía general del estado en la contraloría en el jurado de enjuiciamiento de magistrados en el consejo de la magistratura no sé donde vos digas doctor a tu criterio ¿Cómo impacta lo que Cartes decide o piensa en lo que llamamos copamiento de poderes? Bueno Cartes maneja como quiere el partido colorado hoy si bien en la junta de gobierno el sector Horacio Cartes a nivel de junta está equilibrada la fuerza él hace lo que quiere porque la fuerza de la lapicera de Peña con la directiva que le da Cartes hace que el poder lo mantenga a Cartes entonces él hace lo que quiere en el partido la prueba más palpable es la expulsión de Gerardo Soria del partido colorado cuando un tribunal de conducta que ya terminó su mandato está céfalo violando todos los principios del debido proceso de la constitución del código procesal ese tribunal expulsó a Soria yo sé porque yo fui abogado de Soria en ese proceso y pedí reconocimiento de personería con poder notarial y ese tribunal terminó designando un abogado cualquiera para representar a la Soria nada que ver entonces directamente hace lo que quiere ahora no integra las comisiones asesoras permanentes que eran comisiones importantes que reunían a connotados colorados en el periodo que Lidia Semaniego fue presidenta por ejemplo connotados colorados en diversas áreas que podían dar y de cómo gobernar en este caso no integra las seccionales no sé si funcionan verdad como deberían funcionar verdad más bien como centro de asintencialismo del bolsillo de cartes positivo es que haya un trabajo de generación de empleos pero para fidelizar hay un trabajo de generación de empleos para fidelizar al partido colorado lo mismo que te están en las becas para demostrar que él es un un hombre con ideas de progreso de futuro de la juventud paraguaya muy parecido a lo de Pablo Escobar de Colombia cuando quiso ser diputado entonces esto y después también esta campaña de blanqueamiento de gente que fue condenada por Estados Unidos que se está dando en ciertos sectores de prensa hay que mirar un poco también como la victimización de cartes pero a tu criterio doctor te parece que cartes busca ser el Pablo Escobar de Colombia él llegó mucho más lejos Pablo Escobar él llegó al presidente de la república ahora lo que está buscando es su sobrevivencia política y buscando probablemente en el futuro ver si alguna reforma constitucional le rehabilita para ser candidato a presidente verdad entonces lo que él está buscando es un fortalecimiento de su figura de tal manera que si viene un pedido de extradición de Estados Unidos pueda tener una estructura armada para que se rechace el pedido de extradición eso es lo que yo veo lo que yo creo porque hay que recordar que Estados Unidos aplicó la ley Magnitsky pero para un proceso de extradición tiene que haber un proceso judicial claro contra carta en Estados Unidos eso es mucho más difícil un armado mucho más complicado cuando en este momento Biden tiene muchos problemas en Estados Unidos en su futura confrontación electoral así como se ve contra Trump entonces hay que hay que entender eso que Cartes lo que está haciendo es fortalecer una figura una especie de figura intocable como fue durante su gobierno y como fue durante la la gestión de Sandra Quiñones en la fiscalía de tal manera que si viene algo de afuera él no puede ser tocado y sea tan fuerte políticamente que genere eso una crisis ¿verdad? entonces yo creo que él tiene un buen asesoramiento tiene asesores extranjeros que le asesoran ¿verdad? y tiene en este momento la estructura del partido del gobierno para hacer ese juego político pero y tiene una oposición absolutamente quebrada y débil o sea la coyuntura de Fugas pero es un preso en 406.752 kilómetros cuadrados ahora o sea él no sale de Paraguay y no lo digo yo su propio abogado le aconsejó que no salga ¿verdad? ahora hizo un anuncio que vaya a Argentina probablemente ¿verdad? hay que ver si cumple entonces su poder se reduce a acá a Paraguay ¿verdad? y hay que ver hasta dónde puede ir si es que por ahí viene un pedido de extradición de Estados Unidos va a ser una situación complicada y quiero recordar lo que pasó en Honduras en Honduras el expresidente de Honduras había instalado a sus hombres en la Corte Suprema tres meses después esos hombres que instalaron la Corte Suprema votaban por unanimidad por la extradición de la expresión ¿le garantía que él ponga a su gente en la Corte por ejemplo? no aparte en la Corte hay cierto equilibrio si bien aparentemente tiene gente muy cercana son hombres de derecho que en un estado democrático como el que tenemos ahora si bien hay mayoría de fuerza de alcantismo en el Congreso no van a darle cualquier cosa no están para yo los conozco a los ministros de la Corte actuales y no están para dar cheques en blanco como en el pasado si le daban un Antonio Fretes por ejemplo ¿verdad? no está gente del perfil de un Antonio Fretes o sea hay gente que a lo mejor puede tener relaciones amistosas buenas relaciones cordiales con el cartismo incluso en algunos aspectos funcionales pero de ninguna manera ellos van a ser barra basada jurídica no creo que se den situaciones que hagan que esta Corte haga barra basada jurídica pero tu criterio ¿cuál es la premura de Cártes? que se pueda habilitar a través de la ley que él pueda hacer por ejemplo un candidato a la presidencia de la república o el que él pueda jurar como parlamentario no, no, no él él yo creo yo creo que a él le conviene seguir en el partido colorado haciéndose fuerte dijo luego es casi igual a ser presidente de la república lo dijo en entrevista que dio la semana pasada sí así que yo creo que él está en eso y probar las condiciones para eventuales reformas legales que le habiliten para la para la reelección eso sí y tratar de de buscar que este gobierno potencia a sus hombres y mujeres para una eventual candidatura que él no pueda tener en el 2028 en el 2026 por ejemplo yo creo que él va tratando también de ayudar a sus intendentes municipales en la asunción por ejemplo yo vi que la ministra de obras públicas le va a ayudar a mejorar la avenida Artigas por eso al intendente de Asunción en hecho que hizo un pacto estratégico con él que no es originario de honor colorado sino que hizo un pacto estratégico por la popularidad que tienen en hecho que tenía no sé si la mantiene ahora y que habría que ver doctor pero para cambiar esa parte de la constitución ¿cuánto es el plazo? porque uno puede tener cierta idea pero cuando se habla de modificar un aspecto de la constitución nacional que le permita a alguien buscar la reelección la reforma a la constitución se puede hacer después de 10 años o sea desde el desde el primero de julio del 2002 se podría hacer la reforma y él tiene número de congreso claro ahora hay que entender que la reforma de la constitución necesita mayoría absoluta de dos tercios en ambas caras que se declara la necesidad de la reforma y después se tiene que llamar se comunica al tribunal superior de justicia electoral y dentro de los 180 días como calificación de constituyentes y tiene que tener mayoría en la constituyente para hacer la reforma que él quiere no es tan fácil hay que hacer números en el congreso y hay que hacer números en la constituyente por eso ellos buscaban la vía de la enmienda porque la enmienda la enmienda es una cuarta parte de los senadores y diputados que se declara ya la enmienda y se somete nomás a un pueblo al referéndum sí o no ¿en diputados tiene número? en diputados tiene número pero en senadores no aparentemente ¿verdad? aunque no descarto que las pueda tener pero sería otra vez una crisis institucional que ya en su momento motivó la venida de funcionarios de altos funcionarios de Estados Unidos por eso se acabó en diputados ¿te acuerdas? que se aprobó en el senado por la barbaridad de un vicepresidente segundo que asumió la presidencia entre paréntesis fue premiado como consejero de ya se detaba ahora Julio Velázquez fue el vicepresidente que usurpó funciones tenía que haber sido procesado por usurpación de funciones públicas aquella vez no lo fue y ahora vino el premio ¿verdad? qué bárbaro entonces ¿qué sucede? y se reunió en una piecita ¿te acuerdas? y se reunió en el número mágico de 23 pero cuando iba a pasar a diputados se produjo la quema del congreso el asesinato de Rodrigo Quintana y la venía un alto funcionario de los Estados Unidos entonces ahí se murió están probando a ver hasta dónde pueden ir hablando de la constitución haciendo ciertas cosas manifestaciones el acto de ayer por ejemplo fue un acto exclusivamente de honor colorado estábamos viendo y algunos pescamboy Monica Noru Huerte Fruto que a lo mejor está pescando en una embajada lo he visto doctor gracias por acompañarnos gracias a vos siempre un gusto escucharte en tu análisis bastante crítico y además te invito a vos y a toda la gente que nos vea a través de las redes sociales de A24 y de América por supuesto en el Twitter Instagram en Facebook en TikTok así que buscanos con las partes más importantes de la declaración en este programa gracias doctor muchas gracias a vos Diego un placer estar aquí chau chau gracias